A medida que pasan los años, los cracks del fútbol baten récords a edades más tempranas. Por supuesto que también debutan jóvenes y captan el interés de los gigantes europeos. Cada año disfrutamos menos de las joyitas que produce el semillero sudamericano. Un claro ejemplo fue Hendrik, el goleador brasileño de 15 años. Pero hoy no es nuestro protagonista. Hoy se suma el mago que tiene Ecuador, la joya de 15 que tiene Independiente del Valle. Es el momento de conocer la historia de Kendrick Paez. Sean bienvenidos a Yo, Janito. No es normal que haya un chico de 15 años en cualquier liga profesional de fútbol en primera división y se haya ganado en tan poco tiempo el respeto, creo que esa es la palabra, el respeto del mundo del fútbol. A mí lo que más me sorprende de él no es cómo juega. Creo que cualquier jugador de fútbol puede llegar a tener las condiciones de él a esa edad. A mí lo que me sorprende de él es su personalidad. Él no parece un chico de 15 años con la personalidad que tiene. Y cuando hablamos de personalidad no me estoy refiriendo solamente a que entra a la cancha y es uno más y en ningún momento le pesa la responsabilidad de tener esa edad y jugar partidos de la magnitud del que jugó el fin de semana pasado. Con personalidad me refiero a que corre, a que recupera, a que interpreta el juego, a que es muy inteligente para jugar, a que cuando le pedimos que se posicione en cierta posición me valga la redundancia para poder generar una ventaja. Él lo hace, todos sus movimientos están entrenados, él los lleva a cabo a la perfección, entiende muy bien el juego y es un jugador, es un chico que tiene los pies sobre la tierra en todos esos sentidos. Kendri nació el 4 de mayo de 2007 y no vivió una infancia fácil. Sus padres siempre se esforzaron y trabajaron para que a él no le falte nada. Como toda familia humilde, tiene sus momentos en los que uno pasa hambre y la joya lo vivió en carne propia. Claro, yo cuando tenía 6 años, 5 años, cuando comencé a jugar, era muy difícil para mí, del colegio, a veces pasaba con hambre y eso. Y claro, eso es lo principal, tener la casa de mi mamá, a mi papá y me gustaría ayudar también a la gente pobre. Por eso es que tiene una idea futuro clara en la cabeza, ayudar a las familias pobres. Hay una frase que aplica a la perfección, nunca te olvides de tus raíces. La familia le inculcó el amor por el fútbol. Tanto su padre como su madre fueron futbolistas y siempre lo acompañaron en este camino. También tiene 3 hermanos que lo apoyan en cada paso que da. Kendry, al ser el hermano mayor, quiere dar el ejemplo. Eso habla de lo importante que es en su círculo íntimo. Los gustos fueron por mi familia, que eran jugadores, mi papá como mi mamá. Estoy muy orgulloso por ellos, por darme la confianza en tener el fútbol y hacerme jugar el fútbol tan chico, como a los 5 años. Pasando a lo futbolístico, a pesar de tener 15 años, Paes ha pisado muchos clubes. Cada uno de ellos aportó su granito de arena para formarlo. De hecho, fue descubriendo cuál es la posición en la que se siente más cómodo. Pasó por la delantera, jugó de interno y en la actualidad se desempeña como enganche. Está más que claro que es un mediocampista polifuncional. Además, dentro de esas instituciones hay una que la lleva en el corazón. Un equipo que es un gigante del fútbol ecuatoriano. Estoy hablando de Barcelona. De chico era un hincha más y alentaba desde la tribuna. ¿Será uno de sus sueños defender los colores del Barce? Algún día se lo preguntaremos. Luego de estos primeros pasos en el mundo del fútbol, Paes llegó a Independiente del Valle. Pero previo a esto, también pasó por Alfaro, un equipo de hooligans, Patria, Barcelona y por último el Matagigantes. Cada club fue importante porque como todo camino, cada paso que se da tiene un significado. Con los pies en la tierra y siempre enfocado en su crecimiento. Ojo, no hablo solamente de crecimiento futbolístico, también hablo del estudio. Un día común de él se conforma de la siguiente manera. Se levanta, entrena, almuerza, va al colegio y tiene un tiempo libre a la noche para distenderse. Las inferiores del Colosal son así, pendientes en cada detalle. Por eso son una potencia sudamericana en la actualidad. Sub-15, Sub-19 y Primera División. En todas las categorías sumó minutos e hizo goles. Ojo al dato porque todo esto lo consiguió con tan solo 15 años. De hecho, su mejor versión la vimos. En la Copa Milo, disputada en Ecuador. Y en el trofeo Next Generation 2022 en Salzburgo, Austria. Donde además fue el jugador del torneo. Cabe destacar que en ambas competiciones se enfrentó a jugadores mayores a él. Y aún así, su fútbol brilló y conquistó al mundo. La Copa Mitad del Mundo, mejor conocida como Copa Milo, convoca equipos de todo el mundo. La edición 2022 lo tuvo como anfitriona independiente del Valle. Que era clara candidata a ser campeona. Por supuesto que tenía un equipazo. Pero por sobre todas las cosas, contaba con el mejor jugador del torneo. El matagigantes en la fase de grupos le gana a Universidad Católica y a Santos Laguna. Y de esa manera accedió a las semifinales donde lo esperaba Alianza Lima. El equipo peruano le jugó de igual a igual al Colosal. Y le propuso un partido de ida y vuelta. De las semifinales de la Copa Mitad del Mundo. Vamos a estar recordando los nombres de los árbitros. Pero los protagonistas están en la cancha. Hasta esta instancia, Kendry venía teniendo un rendimiento regular, pero él estaba para más. Los futbolistas únicos aparecen cuando el equipo más los necesita. Y el mago lo tenía claro. Lo hicieron rápido aquí juntándose. Kendry Páez metió el centro y el cabezazo. ¡Golazo! 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 ¡Medina! Últimos minutos de partido y el resultado era un empate a dos. Independiente necesitaba su joya. Era el momento de reflejar su presencia en el marcador. Y apareció no más. Apareció Kendry con una definición sutil para mandar a Independiente a la final. El jugador viene al piso. No están controlando ahora para Iovilla. Está, 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 está. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! El gol frente a Alianza Lima fue un envión anímico fundamental para que el 55 la rompa en la final contra Atlético Nacional. ¡Como acá Medina, como acá Medina, como acá Medina! ¡Y está! ¡Gol! 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 ¡De Independiente del Valle! ¡A Medina le arrebata! ¡Toscano vuelven a meter! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente del Valle! Si vamos a los dos goles que metió, son un calco, igualitos. En ambos tenemos que resaltar las buenas jugadas de Medina por la banda izquierda y por supuesto la excelsa pegada de Kendry. Siempre con la potencia y calidad indicada para colocarla lejos del alcance del arquero. Fue una gran final de Paez que nos dejó destellos de magia, pisadas, amagues y una soltura para jugar como si fuera el patio de su casa. Doblete y final ganada para el mago que demostró una vez más que la edad es un número. Un 11 de agosto de 2022 inició el torneo The Next Generation, organizado por el Red Bull Salzburgo y que también contaba con la participación de grandes equipos como Inter de Milán y Valencia, entre otros. Pero nosotros nos vamos a centrar en el papel de Kendry. El número 10 arrancó el campeonato de la mejor manera posible, con un gol de mitad de cancha frente al Leipzig. ¿No me creen? Mírenlo ustedes. Fue victoria por 4 a 0 y en el segundo partido cayó ante Valencia por 1 a 0. Paez paso a paso se encaminaba a ser el mejor jugador del torneo y en la victoria frente a New York Red Bulls fue el encargado de marcar el 3 a 2 y darle la clasificación a las semifinales. Pero había tiempo para un gol más. ¿Pero qué digo gol? Golazo. Ponela donde quieras, Kendry. El mago siempre apareciendo en los momentos claves, una sana costumbre. En las semis dejaron afuera al Inter de Milán por penales y Paez se encargó de abrir la serie con una muy buena ejecución. En la final los esperaba el Jelen Olympique. La verdad es que la final que jugó el mago fue para poner en un cuadro. Hizo todo bien. Bajaba a buscar la pelota, la pisaba, la mostraba, distribuía y ganaba faltas en todos los sectores de la cancha. Un gesto técnico de distinto es este pase de tres dedos. Que viva el fútbol, Kendry Paez. 14 minutos de juego y la joya tira un centro exquisito para que Eras marque el 1-0. La alegría fue momentánea porque el Jelen dio vuelta al partido con un gol fantasma y un árbitro que inclinó la cancha todo el partido. Como diría Marcelo Bielsa, traguen veneno y acepten la injusticia que al final todo se equilibra. Kendry Paez fue la figura de la final y por supuesto también el MVP del torneo que despertó el interés de los gigantes de Europa. Copa Seiza 2022 Unos meses después de ser el MVP en Austria, Kendry Paez fue citado en la selección ecuatoriana Sub-17 para disputar la Copa Seiza en Argentina. Dicho torneo fue un cuadrangular en el que participaron Uruguay, Perú, Argentina y Latri. El debut de Ecuador fue frente a Uruguay. A pesar de que fue derrota por 3-2, Kendry se lució y volvió a demostrar que estaba unos escalones por encima de sus rivales. ¡Gracias! ¡Gracias! En la segunda fecha era momento de plantarle cara a la selección anfitriona, así que demos inicio al show del mago Kendry. Luces, cámaras, acción. Dos minutos de juego y el 10 empezó a gambetear rivales con su rebeldía característica y miren el pedazo de gol que metió. El partido de la joya fue una clase de salsa, movimientos explosivos y estéticos. En pocas palabras, sacó a bailar a los argentinos. ¡Gracias! ¡Gracias! En la última fecha del cuadrangular, Kendry exhibió su magia contra Perú. Tomó un papel que le queda muy bien, el de asistidor. Ecuador se despidió de la Copa Seiza con una victoria por 3 a 0 y se quedó con la segunda posición. Creo que todos coincidimos en que el MVP del torneo fue el mago Kendry Páez. Pues no, con la edad que tengo, yo prefiero quedarme todavía independiente, ganar algo como Independiente del Valle y vamos a ver con el tiempo qué sucede. Hace tres meses, en una entrevista con Fútbol Sin Cassette, dejaban claro que se quería quedar en Independiente del Valle y debutar en la Serie A. Imaginen si no es crack, que no solo debutó, sino que además convirtió su primer gol. 25 de marzo de 2023, una fecha que marca un antes y un después en la carrera de Kendry Páez. Un día histórico porque el mago hizo su debut con 15 años. Previo al debut, frente al Mujuk Runa, comenzó su ritual de cada partido. Antes de llegar al partido, habló con su familia para cargar energía y motivación. Cabe destacar que en cada entrevista, Kendry deja en claro que su familia es el motor que él necesita. Cuando ya se encuentra en el estadio, cambia el chip y se pone focus en el partido. Cuando el plantel se dirige al verde césped, Kendry se queda unos minutos en el vestuario rezando para que todo salga bien. Dicho y hecho, fue un señor partido del mago, que contó con 15 sobre 19 pases y un 79% de efectividad. Uno de uno en pases largos, dos de cinco en centros y dos pases claves que podrían haber terminado en gol. Recibió tres faltas y le bastó un disparo al arco para marcar su primer gol en primera división y qué golazo que metió. Aplausos para Kendry Páez. No puede bajarla. Kendry Páez que la filtró. Gran jugada. Ahí está la Tassuri para atrás. Kendry. Golazo. Una pegada que es un poema al fútbol. Calidad y técnica de sobra que lo convierten en un jugador diferente. Un debut soñado para Páez que puso el 3-1 definitivo. Continuando con los objetivos a corto plazo, la joya ecuatoriana tiene en la mira el sudamericano sub-17 que ya arrancó. Y un detalle no menor es que en caso de conseguir la clasificación al mundial, el mago estará disponible para disputar el campeonato del mundo en la categoría sub-20 y sub-17. Si imaginan verlo jugar en ambas competiciones, sería un sueño para él y para todos. Y como siempre decimos en Yo o Janito, los sueños están para cumplirse. Me gustaría estar en la Liga Española y también seguir estando en la convocatoria de la selección. Pues sí, el primero objetivo es quedar campeones americanas y poder ir al mundial ya a los 18-19 años. Probablemente cuando estés mirando este video, Kendri ya haya cumplido muchas metas. Incluso quizás rompió récords también. Uno de los que puede lograr en el corto plazo es el debut en la selección mayor de Ecuador. Déjenme que los ponga en contexto. En 1960, Jorge Bolanios debutó con 16 años, 5 meses y 8 días. Otro puede ser el de Felipe Caicedo, que lo hizo con tan solo 2 meses más. Ahora es el momento del mago y también de ustedes. Quiero que vayan a los comentarios y déjen si para ustedes va a batir este récord. Y como en cada video de historias, es el momento de que juegue Jesús Dátolo. Es el momento en el que tiramos datos con respecto a los gustos de Kendri Paez. Número 1, Benzema es su ídolo. En el número 2, Gonzalo Plata y Moisés Caicedo son sus referentes en la selección ecuatoriana. En el número 3, su posición favorita es el enganche. Número 4, su sueño es llegar a la Liga Española y jugar un Mundial, pero tiene claro que su próximo paso es la Bundesliga, como Pierito. Número 5, el objetivo lo tiene claro, es llegar al Mundial 2026. Y el Bonus Clip, muchos lo apodaron como el Di María Ecuatoriano. Dejémoslo que forje su nombre. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué apodo le vendría bien a Kendri Paez? Yo, como siempre, le diría al mago. Un crack, un distinto, un fuera de serie y podría seguir. El mago ecuatoriano tiene mucho futuro y su fútbol va a seguir conquistando futboleros. Como siempre digo, hay que ser paciente y acompañar a estas joyas que tenemos en Sudamérica. Como diría un gran ex técnico de Racing, paso a paso. Su juego vertical y atrevido ya captó el interés de un gigante de Inglaterra. En las últimas horas, el periodista número uno, cuando de fichajes hablamos, Fabricio Romano, dijo que el Chelsea de las estrellas está por llegar a un acuerdo con Independiente del Valle. El único problema es la edad, debido a las reglamentaciones de la FIFA que impiden transferencias de esa clase con futbolistas menores de edad. Kendri recién pasaría al fútbol inglés cuando tenga 18 años, haciendo cuentas para la temporada 2025-2026. ¿Se cumplirá? Yo creo que sí. En los últimos años, Independiente vendió a Gonzalo Plata al Sporting de Portugal y también a Moisés Caicedo al Brighton por unos 5 millones más o menos. Todo indica que Paes se convertirá en el traspaso más caro de la historia del fútbol ecuatoriano. Queda mucha historia por escribir y Paes se encuentra con los pies en la tierra y con un objetivo claro, estar en el camino de Ecuador al Mundial de 2026. Gracias a todos historiadores por quedarse hasta el final del video. Como siempre les digo, dejen en los comentarios a qué jugador les gustaría ver su historia, por supuesto, y que sea el siguiente video. Y ahora sí, un abrazo a todos, los quiero mucho y chau chau. ¡Gracias!